¿Cómo están queridos? Aquí habla Mandala en Mandala Ama a Jesús y hoy voy a hablar sobre el tema ¿Cómo responder a ataques de incrédulos? Esto es una de las preguntas que recibí en los últimos días y bueno, les voy a dar mi opinión sobre este tema. Primero, mi pregunta es, ¿hay que responder a los ataques de los incrédulos? O sea, quiero decir, en esa situación donde vos estás atacado, lo primero que haría yo es preguntarle a Dios qué quiere que haga. Si quiere que contesto, que reacciono, que no reacciono, hay diferentes situaciones. A veces uno simplemente toma los golpes sin hacer algo activamente, ¿no? Para hacerles recordar cuando Jesús estaba atacado por los incrédulos, cuando lo condenaron en la noche, donde se juntaban luego de que Él había testificado que es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y luego que Él testificó, luego comenzaban de escupirle y pegarle y se burlaban de Él. Y sin duda eran ataques y sin duda eran incrédulos, ¿no? Y Jesús, el rey nuestro, no hizo nada. Se presentó, como dice el profeta del viejo pacto, como un cordero delante de su matador, ¿no? Y no resistió, no hizo nada, simplemente sufría los golpes, las burlas, bueno, y la desondra de estar escupido, etc., ¿no? Así que eso es una de las reacciones a los ataques de los incrédulos, de sufrir los golpes y poner la mejilla. Eso puede ser que Dios lo quiere así. Pero no siempre es así. Hay otras situaciones donde los incrédulos te pueden atacar y donde vos contestás con hechos. Que, por ejemplo, vos estás ayudando a alguien que, no sé, a alguien que le pegaban. Le estás ayudando, levantándole, después que le habían pateado, o qué sé yo. Y simplemente le ayudas, o puede ser que le estás incluyendo, tomando con tu propio cuerpo como una protección para la otra persona que le quieres ayudar. Recibiendo vos los golpes que en realidad le querían dar a otra persona, ¿no? Que te haces como un buffer entre vos y la otra persona. Eso también puede ser como uno acciona cuando una persona incrédula o mala también le ataca a alguien al lado tuyo, ¿no? Así que, esa es otra situación. Después hay otra situación que quiero mencionar es cuando los incrédulos te atacan en cosas doctrinales. Y vos estás contestando con escritura, contestando con las palabras que pedís a Dios que te lo dé para defender su verdad. Esa es otra situación, ¿cómo responder a los incrédulos? Después hay otra situación, otra reacción que es importante es orar para la persona incrédula. Es importante orar para la persona reciba revelación, que Dios le toca a esa persona pidiendo a Dios que le toque, pidiendo, orando para, haciendo intercesión para nuestros enemigos, haciendo intercesión para las personas que nos atacan, sean crédulos o incrédulos, no importa. Esta es otra reacción y también lo que es capaz más importante aún es consultar a Dios si nosotros estamos actuando de la forma correcta. Y también asegurándose en la palabra y en oración que nosotros no seamos el incrédulo que está atacando a alguien. Porque esto suena como muy, el tema suena como que uno está muy en la defensiva que hago cuando un incrédulo me ataca, ¿no? Eso suena muy defensivo, pero se pueden sorprender que se pueden encontrar a sí mismo en la situación de pensar que están atacados por incrédulos, pero puede ser que uno está engañado y se encuentra que en realidad vos te encontras delante de Dios, que sos un incrédulo que atacaba a otra persona. O sea que es al revés, no es como vos pensaste, sino que vos atacaste a los demás. Hasta eso puede pasar, ¿no? Así que también es importante de primero asegurarse que los hechos son verdaderamente como parecen, ¿no? Así que esos son variantes como reaccionar a ataques de incrédulos. Hay ataques físicos, puede ser que hay gente que piensa en distintos, puede ser que hay personas de otras religiones que te atacan por tu fe en Jesús. Y puede ser que sufrís persecución por creer en Jesús. Y bueno, la palabra dice que contestemos al mal con el bien y no al mal con el mal. Así que lo importante es que no te encuentres contestando a una violencia física contra vos con el doble de violencia física contra el otro, ¿no? Porque si no se va todo del mal al peor y nosotros tenemos que seguirle a Jesús llamados a la paz. Eso quiere decir que nuestros juicios sean justos, que no juzgamos sobre cosas donde no estamos cumpliendo para no ser hipócritas. Y eso incluye también que nuestra lucha es contra los espíritus inmundos, contra las principalidades, contra los príncipes y potestades en el reino del enemigo, ¿no? Así que bueno, por eso también siempre tengo presente el versículo donde Jesús dice que no tengas miedo a la persona que solamente puede destruir tu cuerpo y nada puede hacer después. Porque el diablo te quiere hacer, te quiere tentar aplicar a toda costa y él sabe si él puede matarte en el espíritu que ahí te gana. Que no es lo más importante que pasa en la carne, sino que el espíritu manda y el diablo lo sabe muy bien. Así que nosotros estamos muchas veces ciegos a este orden de la naturaleza y de lo que es la sobrenaturaleza, ¿no? Entonces nos dejamos provocar muchas veces, bueno, lo más débil que estamos en la fe, lo más fácil es de provocarnos, de dejarnos provocar a reacciones que no son de Dios, que no son inspirados por Dios, ¿no? Y esto se demuestra muy fuerte cuando las personas que son de fe y los que no son de fe están viviendo muy cercanos, ¿no? Como por ejemplo en una pareja de casados, donde una persona cree en Dios y la otra persona no cree en Dios. Entonces es casi seguro que la persona que cree se encuentra en algún momento atacado por la otra persona que no cree, sea inconscientemente o a propósito. Y eso es donde más sufrimos normalmente, donde más nos cuesta cuando las personas que consideramos que son de nuestra confianza, de nuestro círculo íntimo, nos lastimen o nos ataquen. Y bueno, y justamente también por eso Jesús dice, si no le amas más a Él, que a tu familia o a tu pareja o a tu hermano o a tu hijo o a quien sea, no sos digno de Él, ¿no? Así que eso sería en el caso de un casamiento de una persona que cree en Dios y otra persona que no cree en Dios. Un shugu desigual. Por este motivo también la palabra dice que la persona que se case no peca, no peca, pero que siempre será en Cristo. O sea que no te cases con una persona que no conoce a Cristo, porque si no terminas también en Él, shugu desigual. Así que no es bueno hacer pactos con el enemigo, no es bueno hacer contratos con una persona que está dominada por el reino de la oscuridad, porque no va a cumplir no solamente eso, sino que va a usar las reglas y normas de ese contrato que existe entre vos y la otra persona, este acuerdo, y lo va a jugar en contra de vos y también en contra de sí mismo, porque muchas veces no se da cuenta que está haciendo y el diablo simplemente quiere destruir a las dos personas. No importa si sea por la izquierda o por la derecha, ¿no? Así que estas son las peleas más fuertes que sufrimos de personas incrédulas que típicamente cuando una persona se convierte y quiere seguirle a Jesús de verdad, en realidad pasan muchas cosas. Típicamente si son gente joven que viven con su familia, su propia familia se convierte en su peor enemigo, no quieren que le sigan a Jesús, no quieren que salen de una falsa religiosidad que está establecido en esta casa, en esta familia, si es el caso, ¿no? Pero esos son típicos ejemplos, ¿no? Donde la familia está en una falsa religiosidad o en una falsa religión y cuando la persona se convierte, se arma el desastre, los padres comienzan de rechazar, retar, se pongan agresivos, tratan de dominar a su hijo o hija que quiere seguir a Dios, tratan de, ¿cómo se dice? De retenerla o, no sé cómo decirlo, tratan de limitarlo, tratan de manipularla, tratan de cambiar su opinión, tratan de imponerle lo que tienen que hacer, tratan de intimidarlo, bueno, hasta el punto de amanecerla, hasta el punto de desearlo que se muera, hasta el punto donde, bueno, en familias de religiones muy extremas, donde una persona que no está considerada como crédulo o que se considera como infiel a Dios, donde la misma religión soporta de matar a la persona o de echarla de la familia, de tirarla a la calle o directamente hay casos donde le prenden fuego a su hija. Personas que no conocen el amor del Dios verdadero, no sea la religión falsa donde estén, no importa cuál es. Así que esos son típicos enfrentamientos, que tu familia se convierta en tu enemigo, que tu pareja se convierte en tu enemigo, tus hijos se pueden convertir en tu enemigo, en ese sentido cuando vos querés seguir a Jesús, a nosotros mismos nos pasó eso de todas las diferentes formas. Les podría dar varios ejemplos como que aparecieron cuando yo comenzaba de seguirle a Jesús con determinación y decisión firme. Comenzaban de saltar personas de todos lados, gente de mi familia que me dejaron saber, bueno, Mandala, pero estás muy extremo, lo estás tomando demasiado en serio, ¿no? Toda gente del mundo que nunca sale del mundo, que siguen, siguen, siguen en su camino perdidos, ¿no? Totalmente perdidos en el mundo. Gente que anda, gente de mi familia que anda en la brujería, como mi mamá, que anda en la adivinación, anda en brujería, anda tirando las cartas, consultando a los oráculos, consultando a los demonios. Una vida del mundo, ¿no? De fumar y de drogas, bueno, todo eso. Y esa misma gente que están totalmente no en la condición de asesorarte sobre Dios, le dicen, no lo tomas tan en serio, estás demasiado extremo con esa cosa de Dios, Dios le ama a todos, bueno, todas esas mentiras, como que no hay ningún problema, todo está bien, como que no le dan importancia al pecado. Y también eso son ataques de incrédulos a nosotros, ¿no? Son ataques que no son ataques que la persona está consciente, pero el diablo, los demonios que están inspirando a esa persona y que tienen una gran influencia sobre una persona que está en el mundo. Esas personas, esa inspiración está atacando a nosotros, a nuestra fe a través de las personas que pueden manejar, ¿no? Y eso son como indirectas, ¿no? Como en Argentina se dice, te tira una indirecta, ¿no? Te tira un palo indirecto. Y te quieren hacer perder el balance en tu fe, ¿no? Como que, bueno, no lo tomas en serio, ¿para qué lees tanto la Biblia? Salí un poco más de la casa, ¿por qué no vas? Antes saliste más, o sea, como que, como que en algún momento te da la impresión que prefieren que vas al boliche y te emborrachas en vez que estás en tu casa leyendo la Biblia. Hasta ese punto llega, ¿no? Que es como muy raro, ¿no? Como que... Así es. Así que... Entonces, me llamaba, bueno, me escribía a mi mamá y me dice, no, que no te metes con el tema de los demonios y eso no es de Dios. Y así... Y eso tomando en cuenta que yo sé que ella sabe que los demonios son reales, ¿no? Solamente que... Solamente que la engañaron pensando que hay la magia blanca que está buena y la magia negra que está mala cuando en realidad los dos lados simplemente son totalmente manejados por los demonios y cualquier magia siempre al fin del día es de teniebla, ¿no? Es otra cosa y al fin del día pagas con tu alma y no lo quiere entender y no lo quiere dejar. Pero bueno, es un tema aparte. Pero eso llega a que una persona que está en eso te ataca a ti si vos realmente quieres seguir a Jesús. No hay ninguna duda. eso por un lado, ¿no? Después, ex novias que hace 10 años que no escuché nada de esas personas aparecen desde la nada escribiendo cartas tratando de llamarte de, no sé. Y bueno, Dios permite esas situaciones también para que te ataquen los incrédulos por varias razones, ¿no? Dios lo permite porque Él quiere ver cómo reaccionas. Dios quiere ver si tu fe está firme. Él quiere ver si vos estás avergonzado de Él. Él quiere ver que vos pones la cara para Él. Jesús quiere ver si nosotros le confesamos a Él. Si ponemos la cara y decimos a mí no me importa. Yo me voy a dejar de bautizar. Se levanta toda la familia que andan en la nueva era en todas las cosas del mundo y dicen ¿para qué te vas a bautizar? No hace falta si Dios te ama como estás, etc. ¿no? Como todo se te pone en duda tratan de poner en duda lo que quieres hacer porque lo peor que le puede pasar al diablo en su día en su día laboral es que le llega la noticia que vos estás cumpliendo con toda la justicia que Dios requiere porque te pierdes y vos le escapás de sus manos, ¿no? Y eso es una terrible noticia para el diablo cuando se recontra desespera se enoja se quiere romper todo cuando una persona cuando un pecador se arrepiente entrega su vida a Jesucristo reconoce la cruz y la sangre derramada para sus pecados y cuando se entrega y se deja bautizar por su nombre el nombre de Jesús el nombre sobre todo nombres y cuando pasa esto cuando vos estás bautizado en el nombre de Jesús vos te convertís en su propiedad si tu entrega es genuina y eso es una malísima noticia y eso es que como dijo Jesús en el libro de Lucas en el evangelio que los ángeles festejan cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Dios ¿no? y así es tal cual no es una parábola sino que eso es literalmente así y lo tienen que saber así que cuando una persona se convierte todos los incrédulos en su alrededor se convierten en enemigos en el espíritu por más que las mismas personas ni se dan cuenta muchas veces y te comienzan a atacar de cuestionar y de dudar y como dije el Señor lo permite para ver que haces para ver si estás firme para ver si estás comprometido con Él para ver si si las 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 la sembran lo que se sembró en el piso si tiene raíces si la tierra está fértil si tu corazón lo deja crecer a esta a esa sembran esa semilla de mostaza en tu corazón si vos lo tomas y si te mantenés firme o si las preocupaciones del mundo lo ahorcaron a esta planta así que bueno les invito a repasar la parábola del hombre que sembró y como como pasó con las diferentes semillas es que algunos brotaban en el sol y no tenían suficientes raíces los otros estaban ahorcados por el suyo y bueno y los que encontraron buena tierra dieron al fin frutos múltiples no así que la cuestión es que es o vos no y eso tiene que ver también con los ataques de los incrédulos hacia nosotros y como reaccionamos a esos ataques así que eso es el mensaje para hoy no es nada preocupante si los incrédulos nos ataquen lo que realmente es preocupante si nosotros nos encontramos que delante de Dios nos enteramos que nosotros éramos el incrédulo que atacó a una persona que caminaba en el amor de verdad y nos tenemos que arrepentir si nos pasó eso eso le pasa más que nada a las personas que están encigados por arrogancia soberbia alteza etc no le pasa eso a la persona humilde normalmente y y por otro lado que cuando nos atacan los incrédulos eso no es preocupante sino nuestra reacción no es preocupante en ningún en ninguna forma cuando alguien te ataca no es pecado ser atacado cierto es pecado cuando nosotros estamos haciendo algo en contra de Dios cuando nosotros ofendemos a Dios que por ejemplo cuando nosotros estamos atacando a otra persona vamos y le pegamos a otra persona porque nos ponemos violentos nos rachamos y sin ninguna razón vamos y le comenzamos a patear todo el mundo entonces nosotros estamos pecando así que bueno no se preocupen por los ataques de los incrédulos pero sepan cómo reaccionar en el amor de Cristo y oran para sus enemigos y sean firmes en la fe y pasen esas pruebas mostrándole a Dios su determinación muestran que pertenecen a Jesús sin vergüenza no se quedan callados en ese sentido tengan valentía orden para valentía si les falte cualquier cosa que les falte orden para eso no le permitan los miedos que les manejen y ya van a pasar por estas pruebas y por último cuando estamos atacados si sufrimos estamos atacados porque en realidad nos merecemos lo que nos pasa y eso es en la mayoría de los casos así cuando venimos del mundo y la segunda opción es que no nos merecemos que nos están atacando y entonces si es así nos juega en favor y estamos tenemos nuestro mérito en cristo por sufrir por su causa así que de todas formas es bueno en realidad porque si sufrís porque te lo mereces mejor hacer cuenta con dios ahora y no esperar no posponer las cuentas y si sufrís porque no te lo mereces es muy bueno para vos porque podés ser alegre en cristo que dios consideró digno de sufrir para su causa así que con esto cierro el video nos vemos la próxima vez les mando un abrazo y le pido al señor jesucristo que les bendiga abundantemente nos vemos